Se espera que las autoridades veniden con una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre esta iniciativa, sin embargo han resaltado que este es un plan piloto. ¿Qué opinan los motoristas? A continuación, más detalles. Esta mañana uno de nuestros equipos periodísticos se movilizó hacia la Calzada La Paz, donde realizó un sondeo con los conductores de dos ruedas. ¿Sobre qué opinan sobre el carril exclusivo para motociclistas? Hacer que nosotros ya identifiquemos nuestro carril sin tener problemas de que los automóviles nos digan que sí o no es el carril nuestro. Por una parte es bueno porque las motocicletas igual se harían más carril si iríamos en el carril de los carros, porque es muy bueno lo que acaban de hacer para ya identificar que es nuestro carril. La verdad que sí es bastante funcional. El problema no lo veo tanto en el carril, sino que es en el paso a desnivel que hicieron. Cuando se juntan todos los vehículos allá, caemos a lo mismo con el tráfico. ¿Por qué motivo? Porque igual de cola va a ser y los motoristas hacen doble cola en la misma cola que uno va en medio, entonces no sirve de nada, creo yo. También el tráfico afecta también. También el paso de un carril a otro para los vehículos se complicaría más. Sí, imagínense que no habiendo el carril en medio lo complica, habiendo uno va a complicar más para los vehículos, ¿verdad? Para parecer que van a pasar de carril a otro carril. Entonces yo siento que no es factible. No, no creo.